Birmania acusa a Naciones Unidas de politizar la crisis de los inmigrantes de la minoría rojiña. Tensa reunión de las delegaciones de los 17 países del sudeste asiático en Tailandia. Antes de su inicio, desde el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, se señalaba a Birmania como responsable. La respuesta fue enérgica. Se trata de un tema de inmigración ilegal de las personas que están en los barcos. Nadie puede señalar a mi país. Como dije antes, algunos asuntos son de jurisdicción nacional. También ha participado una delegación estadounidense que ha pedido autorización a los países de la región para que sus aviones de vigilancia controlen e identifiquen los barcos con inmigrantes. Todavía no tenemos el visto bueno definitivo, pero estamos muy cerca. Lo más importante es que en cooperación con Malasia tenemos un avión que está vigilando la zona. Esto es positivo. Esperamos poder ampliar algo la zona de control. Mientras esto ocurre, unos 2.600 ciudadanos de la minoría musulmana rojiña siguen hacinados en barcos. Naberan rumbo a ninguna parte por el Océano Índico. Apateridas, obligados a abandonar su propio país, sufren la persecución del nacionalismo budista. Gracias. 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 Gracias.